Hola, cariños. ¿Cómo están? Soy Susana de Corea. Casi todos mis cariños ya saben la gramática del coreano, ¿no? Pues en el coreano se debe mezclar una consonante con una buka. Como así. Esta palabra es la consonante con buka. La es la consonante con buka y la consonante. Entonces en el coreano debes usar como así. Sin embargo, los coreanos suelen usar solo los consonantes en el mensaje en internet. Ya, ¿qué significa? Entonces empecemos por hoy. Bueno, ¿recuerdas todas las consonantes coreanas? Sí, hoy vamos a hablar de estas consonantes. Primero, 기억, 기억. Lo usamos sin vocales en chat solo con tus amigas porque esto es inoficial. Bueno, 기억, 기억 es go-go en inglés. Entonces, vámonos en español y 가자 en coreano. Entonces, solo puedes usar en chat con tus amigas o amigos. Segundo YEN es NO NO en inglés. Entonces, si quieres decir No-NO en español o inglés puedes escribirlo en chat como así. YEN YEN. No-NO. El siguiente es tígut tígut. Esto es onomatopea de tóldor. Tóldor es el sonido cuando te asustas y tienes miedo de algo. Por ejemplo, cuando mi amiga me dijo que hoy es menos de cero grado, ya puedo responder que me sorprende y tengo miedo de frío. En esta situación yo puedo escribir como tígut tígut en chat a mi amiga. El siguiente es piu piu. Esto es bye bye en inglés. Entonces chao en español. Entonces papá, entonces puedes escribir piu piu cuando quieras decir bye bye. El siguiente es xiu xiu. No lo usamos tanto, no. Porque el significado es poco erótico. Esto significa sexo. Entonces no tendrías por qué usar en chat, no. El siguiente es yun yun o yun qiu. Los dos son mismos. Tienes mismos sentidos. Y mismo que ok. Entonces si quieres decir ok, solo escribe yun yun en chat. Chiu chiu. Esto es chukae. Entonces alguien se gane algo, puedes escribirlo en chat. Entonces chiu chiu. Por último, por hoy. Chut chut. Esto es onomatopeia de chut chut. Chut chut se usa cuando algo o alguien o la situación es desesperada. Entonces chut chut. Hasta aquí. ¿Qué piensas? ¿Entiendes? Estas palabras solo con tus amigas o amigos o con tu familia. Porque no son palabras oficiales. Bueno, espero que les ayude mucho. Y si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad, por favor dime en los comentarios. No olvides like, suscribirte a esta notificación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Adiós!